En el documento Transforma el aprendizaje con tecnología, aprendizaje basado en el juego o gamificación, encontrarás las siguientes secciones. 1. ¿Qué es el aprendizaje basado en el juego o la gamificación? 2. ¿Por qué implementar el ABJ? 3. Posibles aplicaciones del ABJ en educación superior. 4. ¿Cómo puede empoderar al alumnado el ABJ? 5. ¿Cómo implementar el ABJ? 6. ¿Qué herramientas digitales se pueden utilizar para apoyar la implementación de la metodología? El aprendizaje basado en el juego o ABJ es una metodología que busca aprender mediante el uso de juegos, ya sean videojuegos o juegos de mesa, contenidos curriculares. Entre los tipos de juegos utilizados se encuentran los escape rooms, los juegos serios y los edutainments. Por otro lado, la gamificación consiste en introducir elementos propios del juego en el proceso educativo para incrementar la motivación y potenciar la participación de los estudiantes. Estas metodologías aumentan la motivación intrínseca, fomentan la participación, generalizan el aprendizaje de habilidades para la vida, promueven el aprendizaje colaborativo y cooperativo y mejoran la autonomía y autorregulación del aprendizaje. Las aplicaciones del ABJ y la gamificación en la educación superior incluyen simulaciones educativas, aprendizaje de idiomas, aprendizaje personalizado, evaluación formativa y desarrollo de habilidades blandas. Implementar estas metodologías es beneficioso porque son estrategias motivadoras que promueven la participación del alumnado y desarrollan habilidades socioemocionales, de comunicación y de trabajo en equipo. El ABJ y la gamificación ayudan en la comprensión de conceptos abstractos, fomentan la investigación y el pensamiento crítico, preparan para el mundo laboral, desarrollan la creatividad y permiten la resolución de problemas complejos. Al planificar la implementación del ABJ o la gamificación en una asignatura, es esencial tener claro el objetivo, conocer el perfil del alumnado, diseñar una narrativa motivadora y o tomar decisiones sobre las mecánicas del juego. Es fundamental también proporcionar feedback continuo a los estudiantes sobre su desempeño y evolución en el juego. Entre las herramientas digitales que se pueden utilizar para apoyar estas metodologías se encuentran la inteligencia artificial generativa de imágenes y texto u otras herramientas para el diseño de logos, insignias o avatares, la creación de historias y narrativas ilustradas y para realizar cuestionarios interactivos. En los materiales del curso encontrarás una herramienta interactiva que sintetiza y clasifica algunas de las herramientas tecnológicas que te ayudarán a implementar esta metodología en el proceso de enseñanza y aprendizaje.